El enemigo de Hipólito Mora, Luis Antonio Torres el americano, salió en libertad la noche del 10 de marzo junto con los nueve hombres con los que enfrentaba un proceso legal por el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en la ruana Michoacán. El americano y sus hombres salieron a bordo de una camioneta suburban custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad que los escoltó al abandonar las instalaciones del penal con rumbo a Buenavista Tomatlán. Aparentemente un magistrado siguió el mismo criterio de lo ocurrido con los otros participantes en la balacera que dejó 11 muertos. Consideró que actuaron en defensa legítima y por ello revocó el auto de formal prisión y ordenó su inmediata libertad. De esta manera, del enfrentamiento del pasado 16 de diciembre queda un saldo de 11 muertos, 8 personas recuperadas de sus heridas y ningún culpable. Todos los que fueron acusados ya están en libertad. Gracias. Gracias. Gracias.